Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del comienzo del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos la próxima versión 2022 del Rally Dakar se desarrollará por tercera vez consecutiva en Arabia Saudí Y bueno, como todos sabemos el Rally Dakar contará como novedad para su comienzo en esta nueva versión 2022 que como yo ya dije será el 2 de enero Contará por primera vez con automóviles ecológicos, algunos van a ser eléctricos, otros van a ser con pila de combustible de hidrógeno Y otros van a funcionar con motores de combustión pero en vez de combustible fósil usarán combustible alternativo y bueno, o sea biocombustible Bueno, yo creo que en la categoría de automóviles voy a apostar por el español Carlos Sainz, Carlos Sainz Senior para que pueda ganar su cuarto Rally Dakar Y además quiero decirles que no voy a dejar de apostar tampoco por los de este país Chile No voy a dejar de apostar por los de este país Chile ya que soy chileno También voy a apostar en la categoría side by side por Francisco Chaleco López Y también voy a apostar en la categoría camiones por Ignacio Perro Casale Y además tampoco voy a dejar de apostar por la motocicleta por otro chileno, en este caso Pablo Quintanilla Y bueno, así que les deseo a todos ellos un éxito en esta nueva versión 2022 del Rally Dakar Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao